Entorno genética y progenitores, esa es la cuestión. Si el malvado Ted Bundy hubiera nacido en mi ambiente, ¿hubiera sido el mismo? Y ya tenía ganas de hacer este vídeo, de una vez por todas, para hablar de mi experiencia con las personas y cómo conseguir que el humano conecte con el perro y así crear el auténtico binomio humano-perro. Al igual que los perros tienen de nacimiento su genotipo del carácter, los humanos también lo tenemos, sin embargo, nuestra personalidad final está influenciada por los tres factores que son entorno, genética y progenitores. También la personalidad del perro se basa en estos mismos factores. Empezamos en Borja Caponi, Academy to Coach Cuántico Canino. Hay muchos estudios sobre este tipo de humanos, como el de uno de los grandes, uno de los mejores psiquiatras de la historia hablando de psicópatas, Robert Herr. Hay una gran diferencia desde mi punto de vista entre psicópata y sociópata, todos ellos con el ego brutalmente amplificado. Y aquí os dejo un pequeño análisis sobre el trastorno de la personalidad narcisista. Estaros muy atentos, porque os puede sonar. Esta se caracteriza por la exageración de logros y talentos, una constante necesidad de admiración y, por lo general, una falta total de empatía hacia los demás. Es decir, no reconoce o no se identifica con los sentimientos y necesidades de los otros. No escuchan a los demás porque no les importa nada. Hay que aprender a diferenciar entre un pequeño punto de narcisismo que todos podríamos tener y que se asociaría más bien al amor propio, de ese otro comportamiento más extremo y que evidencia el desarrollo de un trastorno. Puede parecer contradictorio, pero las personas narcisistas tienen detrás de la coraza, que es su imagen pública, más inseguridades que el resto. El narcisista se pone una máscara porque en realidad está vacío por dentro. Lo que aparentan ser no es realmente lo que hay detrás de su fachada. Aunque algunas formas de narcisismo pueden tener su origen en la personalidad interna del individuo, o sea, el genotipo del carácter de nacimiento, este trastorno es de naturaleza externa debido a la educación, el niño de oro, y al refuerzo reiterado de ese comportamiento. Su manera de dirigirse al resto de las personas no es necesariamente hostil, pero se basa en la presunción de que tiene el poder y que el otro debe adaptarse. El narcisista hace amigos fácilmente, puesto que se suele mostrar abierto a los demás al principio, incluso llegando a ser dulce, pero tiene serias dificultades para mantener las relaciones porque es difícil que realmente le importe otra persona. Ahora bien, eso no quiere decir que no se rodeen de gente. Las personas narcisistas necesitan a los demás para sentirse que están siendo admirados. Temen a la soledad, temen estar a solas consigo mismos, porque esto puede significar hacer un serio análisis de conciencia que es su peor pesadilla. Los narcisistas temen entrar en contacto con su propia realidad y tener que aceptar que su verdadero yo no es lo que intentan hacer creer a los demás. Y ahora vamos a hablar de esa simbiosis entre narcisistas y nuestros mejores amigos, los perros. Y también otros animales. Y la falta de serotonina de otras sustancias cuánticas, químicas increíbles que están en nuestro cuerpo son las culpables de muchos de nuestros comportamientos. Por eso las tomamos de manera exógena. Y los perros nos producen en nuestro cuerpo sensaciones de bienestar. O sea, que nos producen serotonina, dopamina, etc. Y esto a los narcisistas les viene de perlas. Y amigos, no lo digo de una manera sarcástica. Sin embargo, es verdad que muchos adiestradores del positivo suelen tener brote de personalidad narcisista, ya que también a su vez le gusta tener el control del animal de manera mecánica. Además de mostrarse en las redes sociales como muy animalista. Y esto le deja en muy buen lugar. Lo veo todos los días en el Facebook y también en el Instagram. Por cierto, os dejo por aquí mi Instagram. En definitiva amigos, para ir terminando ya este vídeo, deja tu like, deja que yo lo vea si te gusta. Y deja tu comentario si alguna vez has tenido algún familiar o algún amigo o alguna pareja con este trastorno. Déjame saberlo en los comentarios. Para ir terminando, es muy importante en mi trabajo detectar este trastorno, ya que la soberbia está muy anclada en este tipo de seres humanos. Y es muy difícil que acepten que son ellos los que tienen que cambiar, y no el perro. Y como siempre digo, cambia el humano y cambia el perro. Por eso aprendí a intentar detectarlos de manera empírica y también a través de mis perros. Ya que el narcisista cambia rapidísimo cuando algo no le gusta o no le conviene. Por eso a veces soy un poco crudo al teléfono cuando me llaman los clientes. Necesito entender a quién le puedo dar la clase y si me va a traer consecuencias a posteriori. El narcisista no puede soportar que le lleves la contraria. Por eso el feedback que aprendí con Mr. Alan Walker es la clave para poder, por lo menos, mantener la calma cuando siento la personalidad del ser infantil caprichoso. Y por lo tanto, los perros nos necesitan fuertes, determinantes, convencidos. Que entendamos esa introspección que tanto comulgo. Para poder descifrar lo que el perro te está diciendo de manera primitiva, nosotros tenemos que emprender el camino del control de nuestra mente primitiva, que es la que nos controla en muchas ocasiones. Y esto es lo que realmente enseño en mis clases. Es todo un teatro, ni más ni menos. Y también cabe la posibilidad que el sociópata y el narcisista se tomen personal las acciones de su perro y lo terminen abandonando o, en el peor de los casos, sacrificado. Y por esto, cuando aprendemos a tener el control de la mente es cuando podemos entender a los perros. En el caso del narcisista, se tomará personal la acción de su perro si éste no le hace caso. Por eso es difícil dar clase a un humano con el trastorno de la personalidad narcisista. La culpa siempre será del perro. Y por eso, si el grado del narcisista no está muy alto, el perro podría ser su espejo y darse cuenta de lo que transmite también a los demás. Y por ende, dar un paso de madurez mental porque el perro es el puente para tu mejora personal. Cambia al humano, cambia al perro. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no la abandones. Nos vemos. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no la abandones. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Si quieres a tu perro, aprendes lo que piensa. Nos vemos. Nos vemos. Chau.